Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al canal. Voy a repetir un experimento que hice hace tiempo, el de los granos de arena, la arenita que se debe de convertir en perla. A lo mejor hoy lo recuerdan. En aquella ocasión la descripción fue mucho más somera porque se trataba de un blog, y en este caso ahorita sería como un video blog. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ahora una cámara de alta definición, 1080, que nos va a servir para tomar mejor las escenas que en aquella ocasión nos salieron tan bien. Y vean lo que es el nuevo setup que tenemos para el experimento. Estamos en una oficina especial, aislada, la vamos a dejar con iluminación, se va a quedar todo el día y toda la noche. Este acuario tiene agua de mar, en la parte de atrás pusimos una hoja de papel, tenemos iluminación para que se pueda ver mejor el efecto de cuando estén los granitos de arena siendo expulsados de dentro de la ostra. Tenemos, por supuesto, es agua de mar recién colectada, está fresca. Tenemos nuestra arena directamente de la bahía de Paco Chivampo, ya nomás, te las recomiendo, hoy huele especialmente rica. Y tenemos una ostra, tenemos una ostra madre perla pintada mazatlánica. Está abierta la ostra, como pueden ver gracias a estas dos cuñas de plástico. A estas ostras les dicen ostras de labios negros, ¿por qué? Porque el interior del manto y las branquias son usualmente de color negro. Y pues es lo que tú estás viendo, es casi una boca negra, ¿no? Entonces casi parece canción como de maná. No sé si pueden ver bien aquí, pero el animal está limpio, está perfectamente limpio. Salió de la granja hace media hora. Bueno, entonces le voy a surtir su arenita y vamos a comenzar con el experimento. En esta ocasión voy a hacer una explicación mucho más detallada que en la primera ocasión, ¿no? Entonces espero que disfruten de este video y gracias por visitar. Ya estamos listos para empezar con el experimento porque ya nuestra ostra está totalmente llena de arena, ¿no? Entonces se asoman, no quiero que le caiga mi laptop, pero está totalmente llena de arena, ¿no? En este momento lo único que queda por hacer es quitar las cuñas y depositar a la ostra dentro de la pecera, ¿no? Entonces a un Mario, mi asistente, mi amigo y técnico aquí en Perlas del Mar de Cortés, no está listo con la cámara, pero ahorita va a llegar y va a hacer el setup. Pero vamos ya a empezar con este proceso, ¿no? Entonces voy a quitar las cuñas. Entonces eso, quién sabe. Y aquí quitamos la segunda cuña. Y ahora se va al agua. Bueno, como pueden ver, la ostra ya está dentro de la pecera. Le quité las cuñas, obviamente, y la metí en la pecera para que ya empiece a trabajar. Y lo primero que hizo fue liberó arena, ¿no? De manera normal. Se le salió la arena porque tenía mucha, mucha arena. Pero al ratito la ostra va a empezar a reaccionar. Y lo que esperamos captar es el momento en que la arena empieza a salir fuera del cuerpo de la misma, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar esta ostra en que se le salga toda la arena? ¡Gracias! 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 Hola, entonces, ¿qué fue lo que vimos en el video? Lo que vimos fue algo muy sencillo. Las ostras pueden sacar todo, toda la arena que les entra al cuerpo. Entonces, ¿en la naturaleza qué creen ustedes que pasa? Exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros, metiéndoles una cantidad bastante grande de arena a las ostras, ellas lo remueven, imagínense unos poquitos granos de arena que están entrando al cuerpo de la ostra en condiciones naturales, que son poquitos, digamos. Entonces, no es lo que causa que se formen perlas naturales, los granitos de arena. ¿Qué es lo que realmente ayuda a que se produzcan las perlas naturales? De eso vamos a hablar en el siguiente video. Y lo que van a ver, estoy casi seguro que los va a sorprender y a veces hasta horrorizar. Ahora, ¿desde cuándo sabemos que no es un granito de arena lo que forman las perlas? Porque, digo, estamos en el siglo XXI, ya tenemos una super tecnología super avanzada. Entonces, ¿desde cuándo? Bueno, en el siglo XVIII hubo un gemólogo francés que se llamaba Louis Serrault. Y este señor escribió que tras haber partido cientos de perlas a la mitad y las examinaba, él jamás encontraba granitos de arena. Lo que él veía dentro de las ostras eran... Eso se lo voy a decir la próxima vez. ¿Sale? Espero que hayan aprendido con este video. Gracias por prestar atención y les deseo una excelente semana. Gracias por ver el video.